Oh, 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 oh Vamos, ven, ven, no voy Vamos, ve, me lo voy Qué tan difícil situación saber que puede ser El entender proceso y de par tratar de ser El que yo regrese a mi difícil no lo sé Tal vez eso así es, seguro intentaré Vamos, ve, me lo voy Vamos, ve, me lo voy Tú no es más que más das, yo no sabía no, no ¿En qué tal vez puede ser? ¿De qué? Después de entender qué más espera da, espera da más Aún quiero, mira qué bien ¿En qué pretende acceder? Si yo sabía y no, y no, no, no Oh 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 Saber tal vez me quedo claro, tal vez ya entendí No quiero estar, no quiero ser, no quiero no intentar Y de ser la situación no sé qué puedo hacer Claro está, ya lo ves, creo que esto no está bien Vamos, ven, ven o voy 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 Tú no es más que más das, yo no sabía no, no En qué tal vez puede ser, de qué después de entender Que más es verdad, es verdad más Aún quiero, mira qué bien, en qué pretende acceder Si yo sabía y no, no, no Tú no es más que más das, yo no sabía no, no En qué tal vez puede ser, de qué después de entender Que más es verdad, es verdad más Aún quiero, mira qué bien, en qué pretende acceder Si yo sabía y no, no, no Oh, oh 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 oh